Ricardo Velasco. Tiene el uso de la voz la diputada Elda María Xixi-Huán. Muy buenas tardes, diputada Mildreda Vilavera, presidenta de la mesa directiva. Compañeras y compañeros diputados, maestro Sergio Avilés de Benegui, presidente, magistrado, presidente del tribunal electoral, bienvenido a esta su casa. Gracias. Magistrado, hemos escuchado en su informe anual de labores y resultados, la cual contiene el desglose del Estado financiero, patrimonial, que guarda el tribunal, lo cual tuvo a bien exponernos. La violencia política contra la mujer en razón de género es cada vez más común en contra de las mujeres que incursionamos en la vida política del Estado. Esa violencia considera incapaces a las mujeres de ejercer sus derechos políticos, electorales. Tiene como objetivo el impedir, negar, anular o menoscabar la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres ya nos estamos atreviendo a interponer las quejas, a pesar del miedo por las represalias, que se puedan incrementar en contra de ellas al denunciar, en contra de nosotras. En base a lo anterior, usted mencionaba que este año no se ha dictado alguna sanción relacionada con el tema de violencia política por razón de género. Al respecto, le preguntaría, ¿cuál es la causa de este actuar por parte del TEC? Y a su consideración y experiencia, ¿por qué los procedimientos sancionadores en materia de política de género proceden con muy bajos resultados? ¿Existe también, le pregunto, respetado, magistrado, ¿existe violencia política de género entre el personal electoral del Estado? Si existen casos de violencia política de género entre el personal electoral del Estado. Ok, muchas gracias. Referente a la... El tribunal electoral. Perdón, tribunal electoral. Sí. Escribí mal. Sí. Primeramente, mencionar respecto a la relación del año 2021, durante el periodo en el cual se dictaron sanciones de este tipo, conductas que tuvo más que nada, en dicha novedad, 25 asuntos relacionados con dichos actos, mientras que para el 2022, solo 13 denuncias fueron presentadas. Aquí quiero rectificar el tema. En el tema, efectivamente, sí hubo sanciones en una conducta, en un procedimiento especial sancionador. Sí se dictaron medidas, sí se acreditó la violencia política en razón de género, el cual en este momento es expediente, todavía se encuentra en la instrucción de la autoridad electoral, a efecto de identificar, más que nada. Recordemos igual que en el tema de violencia política en contra de la mujer, uno de los principales males y de la democracia es el anonimato. Hoy por hoy, en base a eso, hay un reenvío de este expediente al Instituto Electoral de Quintana Roo, porque en la entidad, el procedimiento especial sancionador es de dualidad. El Instituto es el que investiga y el Tribunal es el que resuelve. Sí se dictó una resolución respecto a la violencia política en razón de género. Ahora bien, respecto a si existe violencia política o violencia de género en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, hasta este momento, con la información que tenemos y el reporte que se tiene por parte del órgano interno de control, no existe ninguna denuncia por parte en el interior del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias, Maestra. Gracias.